final de esta parte de fundaciones superficiales, donde hemos estado viendo cómo calcular la capacidad última de un suelo, la carga admisible en función de un factor de seguridad, dimensionar zapatas en base a la capacidad última y admisible del suelo. Vimos también cómo calcular un índice de rigidez en el suelo, cómo calcular los asentamientos elásticos y en fundaciones existen dos tipos de asentamientos, uno que es el asentamiento elástico que se da de forma inmediata y el otro tipo de asentamiento que se da por consolidación. El asentamiento por consolidación se da cuando tenemos un suelo, por ejemplo, en un estrato arenoso y debajo de ese estrato arenoso podemos tener arcilla, arcilla saturada y nuevamente por debajo el estrato arenoso. Entonces en estas situaciones cuando tenemos arcilla entre dos estratos arenoso y esta arcilla se encuentra saturada ¿Qué sucede? El agua empieza a ser drenada para las capas arenosas y existe una reducción, ¿no? del espesor a lo largo del tiempo, ¿no? Esta reducción de espesor del estrato arcilloso obviamente me va a generar asentamientos residuales a lo largo del tiempo. El fenómeno también se da cuando existe arcilla apenas arena de un lado entonces el drenaje se da para un lado y no para los dos lados, ¿no? Nuevamente, como habíamos visto el día de ayer el asentamiento en el tiempo se da por la integración, ¿no? a lo largo de todo el estrato de arcilla de las deformaciones que se dan en el mismo y esta deformación depende de la variación del volumen de vacío con respecto al índice de vacío inicial, ¿no? Es decir la deformación por consolidación secundaria básicamente está dada por la variación del índice de vacío interno en la arcilla a lo largo del tiempo ¿Has entendido esto? Ese ejemplo que explicó ¿qué asentamiento es ingeniero? Asentamiento por consolidación primaria ¿Ok? Cuando tenemos este tipo de situación hay que sumar ambos asentamientos el asentamiento elástico calculamos también el asentamiento por consolidación sumamos el total y ese es el valor total de asentamiento ¿No? De acuerdo al estudio de suelo la arcilla puede ser normalmente consolidada es decir que el suelo ya fue nunca fue sometido al nivel de presión que va a ser sometido por la fundación en ese caso el asentamiento ¿no? por consolidación en arcillas normalmente consolidadas se da por esta fórmula CC veces HC sobre 1 más E0 veces sigma' 0 que es la tensión vertical efectiva al nivel en el punto de análisis sin la fundación delta sigma' es la el incremento de presión generado por la fundación sobre sigma' 0 ¿No? En arcillas pre-consolidadas puede darse el caso donde la suma la tensión vertical efectiva más el incremento de tensión generado por mi fundación no sobrepase la tensión de pre-consolidación de de mi arcilla en ese caso mi asentamiento es dado por esta fórmula donde todos los otros los parámetros son conforme me indiqué anteriormente solo que aquí usamos el índice de recompresión CS tanto el índice de consolidación como el índice de recompresión son obtenidos del ensayo de consolidación de mecánica de suelos no sé si lo han visto el ensayo de consolidación de mecánica de suelo ¿Hicieron ese ensayo? sí ok entonces CS y CC son los valores obtenidos ¿no? del ensayo de consolidación y el segundo caso es cuando la tensión vertical efectiva más la el incremento de presión generado por mi fundación superan la tensión de pre-consolidación en ese caso la el asentamiento por consolidación va a estar compuesto por la combinación de las dos ecuaciones anteriores va a haber una parte ¿no? de deformación en el trecho antes de llegar a la tensión máxima de pre-consolidación que el asentamiento aquí va a ser generado apenas por la tensión hasta llegar a la tensión vertical de efectiva de pre-consolidación ¿no? y como vamos a ir con el nivel de tensión más allá de la de la tensión de 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 pre-consolidación hay que sumarle la parte donde ya la arcilla va a dejar de trabajar como suelo pre-consolidado y va a trabajar empezar a trabajar como suelo normalmente consolidado ¿no? haciendo recuerdo suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que la tensión vertical que nunca fueron sometidos a mayores presiones de las que actualmente se encuentran y suelos pre-consolidados son los que ya recibieron tensiones superiores a las tensiones a las cuales actualmente están sometidas ¿no? ahí tenemos lo que son las relaciones conforme eh he comentado y nosotros para saber ¿no? ¿cuál es? esto es lo siguiente ¿no? nosotros tenemos nuestro terreno de fundación nuestra zapata y vamos a suponer que aquí tenemos nuestro estrato arcilloso tenemos aquí nuestra la carga o la presión que mi zapata está transfiriendo ¿no? a mi suelo y la pregunta es ¿cuál es el incremento de presión que esta fundación con carga distribuida Q0 va a transmitir a mi estrato arcilloso entonces delta sigma lo podemos calcular de acuerdo a esas expresiones que habíamos visto hace una o dos clases atrás donde imaginábamos la zapata como partida en cuatro ¿no? y con unas expresiones en función de M y N calculábamos las tensiones sin embargo el estrato puede tener varios metros de espesor ¿no? entonces ¿qué espesor? ¿a qué nivel de estrato? nosotros calculamos delta sigma entonces Braha sugiere trabajar con un incremento de tensión promedio donde debemos calcular el incremento de tensión a nivel de fibra superior que es sigma prima t a nivel del estrato de la profundidad promedio y a nivel del estrato inferior entonces calculamos estos tres niveles el incremento delta sigma y para usar delta sigma en las ecuaciones que vimos anteriormente lo que hacemos es trabajar con el delta sigma promedio que es un secto del delta sigma a nivel de estrato de arcilla superior más cuatro veces el incremento de tensión en el plano medio del estrato arcilloso más el incremento de presión en el estrato inferior arcilloso ¿quedó entendido hasta aquí? sí gracias Daniel entonces vamos a ver cómo usamos esa fórmula donde dice una cimentación de dimensiones dos por uno se ilustra en la figura determinar el asentamiento por consolidación de la cimentación entonces aquí tenemos nuestra zapata profundidad de desplante un metro por favor hay alguien con el audio ligado conectado gracias nivel de desplante de mi fundación un metro presión que la fundación está transmitiendo a mi suelo 150 kilonewton por metro cuadrado peso específico de mi arena 16.5 kilonewton por metro cúbico a dos metros cincuenta de profundidad tenemos tenemos nivel freático de ahí tenemos medio metro más de estrato arcilloso perdón de estrato arenoso saturado pero ahora con peso específico de 17.5 kilonewton por metro cúbico y de ahí tenemos un estrato arcilloso de 2 metros cincuenta de espesor la arcilla es normalmente consolidada el peso específico es de 16 kilonewton por metro cúbico y ahí los parámetros del ensayo de consolidación módulo elástico del suelo 6.000 kilonewton por metro cúbico coeficiente de poisson 0.5 e0 que es índice inicial de vacío 0.8 cc o índice de consolidación 0.32 y cc o índice de recompresión 0.09 ok entonces lo que tenemos que hacer es calcular la tensión vertical efectiva es calcular el incremento de presión delta sigma ¿no? promedio en función del delta sigma a nivel de capa superior del estrato capa media y capa inferior conforme vamos a ver anteriormente ¿no? a continuación perdón y vamos a empezar esta fórmula ya que estamos tratando con una arcilla normalmente consolidada entonces la tensión vertical efectiva a nivel superior va a ser h1 veces gamma que va a ser un metro veces este valor más h2 veces gamma saturado menos gamma w que va a ser a este nivel sustituyendo ¿no? considerando que gamma saturado menos gamma w va a ser igual a gamma prima entonces la tensión vertical efectiva a nivel de mi estrato superior va a ser de 52.832 kilonewton por metro por metro por metro por metro cuadrado reemplazando valores y para esta tensión vertical efectiva a nivel de estrato superior vamos a calcular el coeficiente ic para el caso de tensión vertical efectiva en el centro de una placa ¿no? esto lo habíamos visto de acuerdo a esa teoría ¿no? que vimos algunas clases atrás cuando hablábamos de la ecuación de Bucinez ¿no? y hablamos de este factor de influencia pero que cuando trabajábamos bajo el centro de la superficie ic era dado por esta expresión con M1 igual a L sobre B y N1 igual a L sobre B perdón N1 igual a Z sobre B medios entonces va viendo ¿no? a a nuestro ejercicio lo que tenemos ahí es L largo de la zapata 2 metros B ancho de la zapata igual a 1 metro M1 igual a la relación de L sobre B igual a 2 y N1 va a ser Z sobre B medios ¿no? como hemos dicho anteriormente vamos a calcular la tensión ¿no? a nivel de a los niveles de nivel superior que es a la profundidad de 2 metros por debajo de mi fundación este valor de Z Z se toma Z se mide en este caso de cálculo de tensiones a partir del nivel de desplante por eso aquí vamos a tener 2 metros por debajo del nivel de desplante aquí vamos a tener 2 más 1 25 vamos a tener 3 25 y aquí a 4 5 ¿no? para calcular las tensiones a nivel superior medio e inferior de mi estrato arcilloso entonces por eso calculamos a 3 niveles M1 no varía porque es L sobre B Z que es 2 3 25 y 4 y medio en los 3 niveles N1 por lo tanto va a variar para cada nivel ¿no? y tomando estos valores de M1 Z y N1 calculamos el índice IC para cada nivel de profundidad luego hacemos el producto de Q0 que es la carga la presión que transmite mi zapata veces IC obteniendo este producto a los 3 niveles de profundidad de mi estrato ¿quedó entendido hasta aquí? ok gracias Ronald bueno entonces tomando en cuenta ¿no? la expresión que les había mostrado anteriormente vamos a volver a revisar yo puedo calcular por lo tanto para mi zapata central que mi incremento de tensión va a ser Q0 veces I1 más I2 más I3 más I4 pero como es central la zapata el índice es el mismo entonces el incremento de expresión quedaría dado por 4 veces IC veces Q0 ok entonces aquí ya está calculado ¿no? 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 el delta sigma T va a ser cuatro veces veces Q0 veces el índice IC calculado a nivel superior IC calculado a nivel intermedio y con IC calculado a nivel inferior ¿no? con eso calculamos el promedio de el incremento promedio de tensión de acuerdo a esta expresión que nos da 14.375 y ahí es cuestión de sustituir ¿no? estos parámetros donde sigma prima cero es la tensión vertical efectiva a nivel superior del estrato de arcilla es cero índices de vacío CC índice de compresibilidad y HC el el espesor del estrato ¿no? reemplazándolo todos esos términos en la expresión obtenemos un asentamiento por consolidación de 46 milímetros o lo que sería 4.6 metros ¿no? un valor que ustedes pueden ver que ya es bastante importante ¿no? hay un tipo de consolidación secundaria que no lo vamos a abordar en este curso pero es cuando se funda básicamente sobre materia orgánica ¿no? quien quiera saber esta es la ecuación de consolidación secundaria que es más que nada cuando tenemos materia orgánica pero por lo general lo que buscamos ¿no? en una obra de ingeniería es remover todos esos estratos pero aquí está la fórmula y quien quiera entrar en más detalle puede conciliar el libro de Braja ¿no? de ingeniería de cimentación estos son algunos algunas sugerencias ¿no? de diferentes normativas generadas por la por diferentes normativas pero ustedes pueden ver aquí en arcilla estaríamos ya un poco fuera de la norma ¿no? aquí estamos con 46 milímetros y en arcilla aquí según Skenton y McDonald estamos con 45 milímetros eso puede reducirse ampliando el tamaño de la zapata ¿no? para reducir la carga distribuida de la zapata ¿no? y cuando tenemos zapatas ¿no? que van a recibir diferentes presiones y van a tener diferentes asuntamientos ahí tenemos el caso de asentamientos diferenciales en una edificación estas son las tolerancias para estos asentamientos diferenciales ¿ok? hay la norma de la RFD que la vamos a ver semana que viene para entrar en la recta final de la materia pero ya voy a hacer los debidos comentarios de esta normativa ¿ok? entonces con esto estaríamos finalizando ¿no? esta presentación el día de mañana voy a mostrar otra voy a subir otra presentación de algunos cálculos ¿no? en base a lo que hemos estudiado hasta aquí vamos a ver algunos cálculos de cómo hacer zapatas asociadas cómo se verifica una viga de equilibrio y vamos a hacer algunos ejercicios ya más de proyecto de fundación es otra presentación y que subiré la presentación el día de mañana con su respectiva bibliografía ¿ok? ¿qué tenieron? bueno entonces con esto estaríamos finalizando por el día de hoy gracias por su atención y continuaremos el día de mañana gracias y hasta mañana gracias y hasta chau chau